Elon Musk está tratando de hacer el speedrun para matar a Twitter Es más, ya se está deshaciendo del pajarito icónico de Twitter Amigos, ya es inevitable hablar de lo que está sucediendo con esta red social Un guambo combo de malas decisiones que ha culminado ahora con el cambio de nombre de Twitter a X Sí, nada más X, una letra Todo esto porque el dueño de Twitter, el señor Elon Musk, tiene un fetiche muy grande con esta letra Su hijo tiene esta letra al inicio de su nombre PayPal, antes de ser PayPal, tenía esta X Existe el modelo de Tesla X Este fetiche con la letra X ya tiene bastante tiempo Y es muy extraño, usualmente, cuando sientes que es cool y es edgy La letra X en tu nombre es cuando le pones el gamertag al Xbox a los 14 años Te pones XXX Juanito o XXX, yo qué sé, Pablito Pero esa etapa pareciera ser que nunca la dejó ir Elon Musk Y ahorita, siendo millonario con una propia red social, le decidí poner X ¿Por qué? Pues porque puede Pero porque esto es una mala decisión, verán amigos Twitter es la única, o era, no sé muy bien si este cambio sí se va a hacer o no se va a hacer Era la única red social que tenía una palabra que todos utilizábamos en nuestro lenguaje ¿Saben lo poderoso que es eso? Ese es el sueño mojado del marketing empresarial Que la marca de tu empresa se convierte en una palabra de uso diario Un post en Twitter es un tweet Sin embargo, un post en Instagram no es un Instagramer Un Instagram, yo qué sé, no tiene nombre Un post en YouTube no es un YouTube Pero Twitter sí tenía estas palabras que ayudan a la publicidad de boca en boca Porque está en el mismo lenguaje Y repito, ese es el sueño mojado de todo marketinero Les doy otro ejemplo de esto Aquí en México las papas sabritas son las más populares Entonces generalmente una persona dice Oye, ve por unas sabritas En lugar de decir, oye, ve por unas papas En algunos casos Por ahora es el único ejemplo que se me viene a la mente No muchas personas dicen, oye, ve por unas sabritas Pero mi punto es ese Cuando tu marca reemplaza la palabra del producto y se vuelve muy popular No lo sé, ve por unas sucaritas cuando te quieres referir a unos cereales Logras que tu marca se vaya transmitiendo entre personas de boca a boca Sin necesidad de gastar en publicidad Es algo orgánico Y Twitter desde su existencia en 2006 Había creado ya esta identidad Desde el pajarito icónico Hasta las palabras tweet, retweet y tuitero Todo lo que tenga que ver con tweet Algo que ninguna otra red social tiene Creo que tal vez TikTok con los videos cortos se podría decir En fin, Elon Musk agarró eso y se lo pasó por los huevos Elon Musk agarró eso y decidió tirarlo a la basura Hablamos de 17 años de posicionamiento como marca Que realmente era lo único que lo diferenciaba con otras redes sociales Parecidas a Twitter Que ya la marca había pasado por tanto tiempo y era tan poderosa Su identidad estaba muy establecida Pues sí, decidió destruir eso Y esta no es la primera mala decisión que Elon Musk ha tenido con Twitter Voy a aclarar algo y es que Por un tiempo parecía el mesías que vino a llevarnos a Marte Que vino a traernos carros eléctricos A ponernos tubos para poder evitar el tráfico en las ciudades Pero lamentablemente ninguna de sus promesas ha sido completamente cumplida Hay muchos Teslas que todavía no son enviados a las personas El Cybertruck, pareciera que ya lleva como 5 años de que lo anunciaron Y no hemos visto algún tipo de avance que según ahí va Y la chingada sí, ajá SpaceX y OpenAI Que es la inteligencia artificial con chat GTP o GPT Y también las exploraciones a Marte Creo que serían sus dos ahorita más fuertes aparte de Tesla Una porque hay mucho interés con lo que viene siendo la inteligencia artificial Otra porque está hecha con dinero del gobierno Entonces el gobierno está metido también en SpaceX Y de alguna u otra manera tiene que responder Tiene que hacer algo con el dinero que el gobierno le está dando Y Tesla pues ya está muy bien posicionada Creo que es la segunda marca de autos más fuerte en Estados Unidos Así que las cosas sí le salen bien Pero tiene muchos proyectos ya este señor Y hay un dicho muy famoso que dice El que mucho abarca, poco aprieta O sea que si tienes muchos proyectos pues uno se te va a ir de la mano Siento yo que este es Twitter Pero la verdad es que todo iba mal incluso antes de adquirir a Twitter Ya que desde que anunció que lo iba a comprar Sus acciones estuvieron fluctuando muy cabrón E incluso hubo una pelea legal Porque de repente Elon se quería echar para atrás con la negociación Y esto hizo que el dueño de Twitter le dijera Oye esto es ilegal No puedes estar diciendo que vas a comprar mi red social Y después echarte para atrás ¡Cómbramela ya! Y aquí es cuando ustedes se preguntarían ¿Por qué el dueño de Twitter se quería deshacer de Twitter? Pues muy fácil Porque Twitter no estaba generando nada de dinero En dado caso estaba perdiendo dinero Era una de esas empresas que existe Pero que realmente nadie sabe hasta qué punto iba a existir Era más costoso mantener la plataforma Que realmente las ganancias que estaba teniendo la plataforma Tenía demasiada deuda Yo creo que Elon Musk sabía de todo esto Y se quería echar para atrás Pero al fin y al cabo ya no pudo Y dijo ¡Ey! Creo que sí Vamos a levantar a Twitter Implementando algunas de sus ideas para poder hacer dinero Una de ellas Cobrar por la verificación de Twitter La verificación de Twitter ayudaba a saber que cierta cuenta es oficial Vaya que si vamos a Coca-Cola está verificado Todos los tweets de ese perfil de Coca-Cola Sabes que son de la empresa Coca-Cola Al hacerlo de paga No sé por qué Muchas personas suplantaron identidades de compañías Incluso llevando a perder millones de dólares Algunas por algunos tweets Pues controvertidos hablando de muchas cosas Ustedes conocen a las personas Les gusta hacer desmadre Imagínense que tienen la oportunidad De tener el Twitter de Yo qué sé De Kentucky Fried Chicken Obviamente las personas harían bromas Y eso sucedió Lo que se reflejó en las acciones de estas empresas Y eso a ti no te gusta como empresa Siento yo que el señor Elon Musk No es consciente De el alcance El poder Que tienen sus decisiones Y es lógico Ningún ser humano está preparado Para tener tanto dinero Y tanta influencia Aunque eso para mí no lo hace justificable Creo yo que deberías tener algún tipo de noción Que muchas personas en el criptomundo Que yo estuve un tiempo viendo todo eso Oigan al señor Elon Musk Porque es famoso por inflar el precio de varias monedas Hubo un tiempo en el que dijo que iba a aceptar bitcoins Para comprar Tesla Y qué creen Los bitcoins subieron de precio Pero de repente dijo Oigan ya no voy a aceptar bitcoins Y qué creen Los bitcoins bajaron de precio Y así ha sido cada vez que participa En el mundo cripto La moneda Dogecoin No sería nada Si no fuera por el Elon Musk Y sí yo sé que si tus decisiones financieras Se basan en lo que un güey dice Pues tal vez no eres la persona más inteligente del universo Aún así también está en el argumento De que oye ese güey que está hablando Es de los hombres más ricos de todo el mundo Pero se toma todo como si fuera un meme Entonces mucho cuidado con las decisiones que tomen Si es que deciden seguir a Elon Musk Otra decisión que tuvo que tomar Fue el despedir empleados Algo que en sí Si tu compañía no estarán generando nada Pues lo entiendo Pero la manera en la que lo hizo No le gustó a muchas personas Porque fue de un día para otro ¿Y qué creen que pasó con todos esos empleados? ¿A dónde te irías tú? A la competencia Muchos de esos empleados Fueron recontratados por Meta Y de ahí está la especulación De que la red social de Threads Que es muy, muy parecida a Twitter Se le debe justamente A que varios empleados de Twitter Pasaron a trabajar con Mark Zuckerberg Ya está una demanda en proceso Porque se supone que Bueno, la verdad no sé si eso es ilegal Pero bueno, ya está la demanda Para demostrar eso también está difícil Y me parece que el proyecto de Threads Ya estaba desde inicios de año Yo pues me parece un poco lógico Que eso era de esperarse Digo, sí Si corres a tus empleados De la noche a la mañana No te debería de sorprender Que o hablen mal de ti O se vayan a la competencia Llevándose información Aunque tal vez no la hayan utilizado Para la creación de Threads De que saben cosas Saben cosas Y eso sí le da una ventaja A esa red social Maldito Mark Zuckerberg Es un hijo de perra Y el anterior tropezón A este de cambiarle el nombre a Twitter Fue tener un límite de tweets Que tú como usuario Pudieras leer Básicamente si querías leer Más de 10 mil tweets Tenías que pagar Es como si YouTube te cobrara Después de ver 10 videos Lo que sería un harakiri Lo que sería algo muy estúpido para YouTube Muchas de sus visualizaciones Mucha gente Ni siquiera tiene una cuenta en YouTube Y realmente nadie está comprando YouTube Premium A pesar de que sí vale la pena YouTube Premium Porque tienes música Y también tienes videos sin anuncios Y también puedes poner videos Y bloqueas tu celular Esto no es publicidad Pero hey Trabajo aquí Pues sí Tenías que pagar por usar Twitter Y eso Miren A la mayoría de las personas Les gustan las cosas gratis Finalmente aquí yo me llevo una reflexión Yo nunca voy a saber Lo que está en la cabeza de Elon Musk De hecho Nadie va a saber nunca Lo que está en su cabeza ¿Qué ideas tiene? ¿Por qué toma ciertas decisiones? ¿De qué ha tomado muy buenas decisiones en el pasado? Es innegable que las ha tomado El hombre es el más rico del mundo O está entre los tres más ricos del mundo Pero no todas tus decisiones Por más que seas tan exitoso Van a ser buenas También hablemos que está en una posición muy difícil Twitter no es una empresa que esté generando dinero Así que tienes que crear maneras inteligentes De poder hacer dinero Todo esto para mí Tiene explicación Con algo que él ya ha expresado antes De que quiere hacer una aplicación Estilo WeChat De China Si ustedes no saben En China hay una aplicación Que tiene todo Es como si fuera WhatsApp Es como si fuera Twitter Es como si fuera Instagram Es como si fuera YouTube En una aplicación Incluso tiene tus datos bancarios Incluso puedes Yo qué sé O sea como que hasta apagar la luz En esa aplicación Literalmente Está todo ahí Pero Elon No estamos en China Realmente Allá no tienen de otra No es como que haya competencia Porque al fin y al cabo El gobierno de China Queriendo o no queriendo Te obliga a utilizar esa aplicación Pero aquí No es así Si no te gusta Twitter Puedes usar Trades Si no te gusta YouTube Puedes ir a TikTok O sea Hay bastantes redes sociales Que sí Son pocos dueños Estas redes sociales Pero hay bastantes redes sociales Y tienes maneras de elegir Así que la mayoría de las personas Incluyéndome No quisiera que mi aplicación de banco Esté asociada A mi cuenta En Twitter O a mi cuenta en Facebook O a mi cuenta en YouTube Y eso es algo que Elon Musk Quiere Quiere unificar todo En una misma app Y la mejor manera de hacerlo Es teniendo una compañía Que esté sin nombre Que sería X Esa es mi teoría De a dónde quiere ir Pero imagínense Si cuando se cae WhatsApp Las personas están cagándose Imagínense que se caiga una aplicación Donde tengas No lo sé Tus datos bancarios Donde tengas ahí dinero Donde tengas ahí Algún negocio Que estés a punto de cerrar Podría ser catastrófico Y es por eso Que a nadie le gusta Depender solo de una aplicación Generalmente Cuando se cae Instagram O se cae WhatsApp La gente se iba a Twitter Y viceversa Porque no estamos en China Y podemos elegir Pero bueno Esa es mi teoría No sé Qué tiene Elon Musk En la cabeza Muchas de sus decisiones No le están gustando A las personas Ya hay más competidores Y el diferenciador más grande De su marca Que era el nombre de su marca El prestigio de la misma El uso cotidiano De las palabras Tweet y retweet Pareciera que lo quiere cambiar La verdad Honestamente Yo creo que no lo va a ser Digo Tal vez sea como que Este Así como meta De que existe meta Y tiene Instagram Facebook Creo yo que va a ser por ahí Porque realmente Si cambia el nombre De Twitter a X Eso sería No lo sé Sería Sería una mamada Si aplicaría el speedrun Para mandar a la verga Una red social Pero bueno Solo queda Ver qué pasa Y ya